¡Suscríbete al canal! ¡Baja confirmada! ¡Tenemos el control! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! Por ahí no voy, que me da miedo Sí, sí, por eso no me he metido ya por ahí Yo tengo el de moverme rápido ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡U.A.V.! ¡Esta arma, tío! ¡Dame una bala! ¡Dame una bala que me la veré! ¡Me voy a meter aquí! ¡Jejeje! ¡Que cantas, tío! A ver si a ver a alguien No, no, si es que lo he visto Veo que nos tira por detrás ¿Me ha matado? Suministro Bombardero Bombardeo aliado del curso Esto es una vez me lo he tirado encima Es que siempre me lo tiro encima, tío Contacto en el callejón Siempre me lo tiro encima Solo he hecho daño, tío No me ha matado ni uno ¿Cómo puede ser eso, tío? A ver si pasa nada Me parece que está cerca, pero ya no está aquí Vamos a pasar No, no, tío Estaba tocado, iba 7-0, coño ¿Cómo va a sonar? Estaba muy tocado En un momento ¡Pumba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Tiene un poquito Muere, dispara Dispara Ahí, buena Madre mía Están viendo la fin No paro, eh Para Buena ¿Dónde están ahora? Eh Premio Vienen por el mismo sitio, eh Aguanta, aguanta ahí Aguanta ahí Yo me entro aquí Cuídalo Está abomado Bombardeo aliado en camino Nuestro UAV está en línea ¿Viene o no viene? Baja confirmada Baja confirmada Bombardeo listo para órdenes Estás aquí Estás aquí parado ¿Qué haces aquí, amigo? ¡Ja, ja, ja! Bombardeo aliado en curso Llevo una racha otra vez Que flipas, eh Ya que sé, tío Pero no estoy desfasando Matando Ok Con el otro dron Me he hinchado, tío No sé si se habré matado Diezo por ahí Me he hinchado muchísimo Con el otro dron ¿De dónde vienes? Te he visto No, huyas de mí, cabrón Te he visto Dispara Ahí, me encanta ¡Me me matan! ¡Y me matan! ¡Puto responde mierda! Madre mía, tío Veintiséis dos que voy Me escucho doble Me escucho doble, gente ¿Quién es? Vamos, vamos No, tío ¿Cómo que no ha muerto? Así nos encerramos Como antes, tío Madre mía ¡Madre mía! Gente, va a estar tranquilos Hombre Va, tío Ya está el de los kikos, tío Luego cambiamos de gente Está puto cerdo Este lleva Lleva aquí tres partidas Amargándome las partidas Madre mía Un colgador Intiro puede matar a una persona, tío Venga, longo ¡Eh, tío! Sí, sí Eso es lo que me han hecho a mí Eso es lo que me han hecho a mí, tío Me han buscado a matarme Han visto que iba a racha Es que rabia Es que rabia, tío ¿Cómo vas, tú? No Por coger el arma Joder, tío No me dejas Andar, tío Tranquilo Tranquilo ¡Eh! Hay un dron Hay un dron ¡Huy! Ten cuidado que hay un dron, ¿eh? Bombardeo aliado en camino Ya te va bien, ¿no? ¡Jejeje! ¡Jejeje! Eso me ha pasado antes Y me he jodido las rachas Me he quedado con los 17 Le he mandado yo mismo, tío Podrían arreglar eso, tío Si lo arreglasen eso, tío Estaría mejor el bombardero 17 me he quedado yo ¿Me he mandado? Con la mierda esa ¿Qué te he visto, amigo? He visto que me disparan ¡No! ¡Sí! ¡Estaba adentro, tío! ¡Estaba adentro! ¡No, tío! Estaba adentro, tío ¡No, adentro! ¡Joder! No, si nos mata Nos mata Se mata Sí que me mata Yo creo que ahora sí que Llego a las 40, ¿no? Antes me he quedado A una de las 40 Yo creo que era sobrepaso Vamos Vamos Si no Me hincha asistencia ¡Joder! Con lanza kikos, tío ¡Otra vez! ¡Me cago en Dios! Que hay uno que solo va con los kikos, tío ¡Buah, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco, de verdad! No te mata a ti, tío ¡Es lógico! ¿Qué dices? ¿Me estás diciendo en serio? Venga, tío Vamos la he liado Vamos, venga Vamos, venga Señores ¡Baja confirmada! ¡Y me mata, tío! Rencoroso de mierda ¡Qué rencoroso! ¡Madre mía! ¿En serio? ¿En serio? ¡Vamos ganando! ¡Baja confirmada! ¡Vamos! Voy a quedar aquí intentándoles cogerme, a favor ¡Baja confirmada! ¡Oh, a puñedad! ¡Venga, hombre! ¡Reconocimiento con UAV a la espera! ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esas últimas bajas! ¡Vamos, ese bombardero! ¡Madre mía! ¡Con la última bala! ¡Qué me mata, tío! ¡Oh, me ha quedado sin tirar el dron, tío! ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡Me he desfasado! ¡Me he desfasado! ¡Mira mi partida! ¡Me he desfasado! ¡Me he desfasado! ¡47-10, tío! ¡Si es que me he desfasado, tío! ¡No te has quedado corto, eh! ¡Tampoco! ¡Me hace partida, tío! ¡No te has quedado corto! ¡Vamos! ¡No te has quedado corto, tío! Gracias.